Hola, ¿cómo están? Estoy aquí desde el hotel del Sidney Harbour. No, no es cierto. Bueno, pero sí, yo me quedé en un hotel en el Sidney Harbour una vez hace tiempo y sí, tenía una vista muy parecida a esta. Australia es un lugar espectacular, es increíble, es de verdad maravilloso. Es Oceanía, es este lugar que está muy, pero muy al sur del sudeste asiático, valga la redundancia. Y Australia, pues como todo el mundo sabe, es parte del Commonwealth, es parte de su país que fue una región que fue conquistada por los ingleses. Llegaron los ingleses, se establecieron ahí y desarrollaron esta nación, este lugar. Tiene tres ciudades muy importantes, que son Sidney, Melbourne y Brisbane. Hay más, hay otras ciudades, pero estas son las tres más grandes, las tres más importantes, que están en la costa. Prácticamente Australia es una isla enorme, una isla gigantesca, y prácticamente las costas nada más son las que están pobladas. Y hacia el centro, pues es un poco inhóspito, es más complejo. Hacia el centro hay reservas para los animales de allá, las reservas naturales, etcétera, para todo lo que hay allá en Australia. Yo visité Australia hace ya mucho tiempo, ya la verdad hace muchos años, y me encantó. Y estuve en Melbourne, estuve en Sydney, y estuve un pequeño, un ratito, así muy breve en Brisbane, en las tres ciudades. Melbourne fue la primera capital de Australia. Melbourne es donde empezó Australia. Entonces, es como la ciudad más antigua, es la ciudad que más tiempo tiene. Y es, evidentemente, la calle principal se llama Queen Elizabeth, y Victoria Market, y hay muchas referencias inglesas en Melbourne. Hay un parlamento, es una ciudad bellísima la de Melbourne. A mí me gustó mucho Melbourne, mucho. Y bueno, Sydney es la ciudad más nueva. La ópera de Sydney, que está hecha como con medias naranjas, cuartos de naranja, es muy, pero muy famosa. O sea, yo fui ahí a una ópera con los chavos, con los jóvenes. Es espectacular, no se me va a olvidar ese día. Tienen también un puente, un puente que es muy cerquita de ahí. No se ve en esta foto, pero hay un puente que es como el puente de la unidad, que une dos áreas de Sydney. Y tú puedes escalar el puente, puedes subir, puedes ir caminando, llegar hasta arriba, y tiene una vista espectacular, muy bonita. Hay cosas maravillosas en Australia, y hay cosas que no me gustaron tanto. Aquí, para qué es más claro. Te voy a ser muy, muy honesto. Por ejemplo, una de las cosas que no me gustan de Australia, es que no tratan muy bien a la gente, a los aborígenes, a los originarios de ahí de Australia. Han hecho muchos esfuerzos, y hay cada vez más leyes, y hay cada vez más energía puesta para atender a los aborígenes, a los originarios ahí de Australia. Pero en un principio, pues, hubo mucha... No fue muy bueno, no fue halagüeno. Lo que sí es que es una ciudad cosmopolita, Sydney. Es como el Nueva York del sudeste asiático. Digamos que el sudeste asiático, la parte sur de Asia, donde está Singapur, Malasia, donde está Australia, Nueva Zelanda, pues, una de las ciudades más grandes es Sydney. Es una de las más grandes. El norte de Asia, bueno, pues, tienes ciudades enormes, como Beijing o Hong Kong. Pero en el sur, una de las más importantes es Sydney. Digamos que Singapur, Kuala Lumpur, son ciudades mucho, muy importantes por el comercio, por la posición en la que está. Y Sydney es mucho, muy importante por la tradición, por lo que significa. Es, por ejemplo, la Asociación Nacional, perdón, la Asociación Asiática de Alimentos. Es como una cámara de alimentos muy grande, de restaurantes, de fábricas de alimentos, etcétera. La sede está en Australia. Obviamente, el idioma oficial es el inglés. Y aquí quiero hablarte de estudiar en Australia. Estudiar en Australia es mucho, muy importante e interesante. Yo recomiendo mucho que pienses, si vas a estudiar en el extranjero, pienses en Australia como una opción. En México, cuando pensamos estudiar en el extranjero, inmediatamente pensamos en Canadá y Estados Unidos. Y es lo primero que se nos viene a la mente. Y con estos acontecimientos que hubo de un señor Trump, que no nos caía muy bien, etcétera, y que además Estados Unidos es bastante caro, pues decimos entre Estados Unidos y Canadá, mejor Canadá. Y entonces, todo el mundo nos queremos ir a estudiar a Canadá porque es inglés y porque es una buena región y porque, entre comillas, está cerca. Y se nos olvida que hay otras opciones. Cuando les digo yo a los jóvenes o le pregunto a los padres de familia, a ver, ¿han pensado en otro lugar, además de Canadá y de Estados Unidos? Inmediatamente me dicen, ¿Inglaterra o España? España porque es en español, en castellano, se puede estudiar en Inglaterra porque es inglés. Pero no, fíjense, ni siquiera pensamos en Alemania, ni siquiera pensamos en Francia. Es muy raro la gente que piensa en Francia porque estudiar francés en México no es tan común, no es tan popular. No pensamos en Italia, no pensamos en Suiza, no pensamos en Polonia, no pensamos en Austria. Hay lugares de veras espectaculares para ir a estudiar. Y Australia es lo que menos se nos ocurre. No lo tenemos ni en el radar. Y la verdad, Australia está muy cerca. Hay vuelos directos, prácticamente directos, de Los Ángeles o de Tijuana a Sydney. Directos. Hay de repente vuelos directos de México, pero yo siempre recomiendo mejor, por ejemplo, viajar a Tijuana o viajar a San Diego o viajar a Los Ángeles y haya más opciones. Y Australia es un lugar espectacular. Es muy seguro, es muy bonito, hay muchas cosas que hacer, hay muchas oportunidades para trabajar y hay muchas y muy buenas universidades. Y además, aquí entre nosotros lo voy a decir, yo no me dedico a otorgar becas, pero hay muchas oportunidades. Entonces, si tú tienes buen promedio, si tú tienes una buena currículum y si tú consideras Australia como una opción, los australianos, la gente de por allá, de verdad, sí hacen un gran esfuerzo por llevarse latinos. Australia es una región que, por estar en Asia, aunque es Oceanía, pero está en Asia, tiene mucha gente de Japón, de China, de Corea. La población asiática es muy importante. Este, pero también hay muchísima gente de Europa, mucha gente de Europa, mucha gente de Inglaterra, mucha gente de España, y entonces es muy cosmopolita. Esto que ven atrás de mí, este gran parque, es un parque espectacular. De hecho, aquí a un lado, estos edificios que están ahí son hoteles, y exactamente enfrente del barco está el Harbour. El Harbour es el puerto, de verdad. Es increíble. Nada más caminar por ahí, estos edificios, pues es el downtown. Australia tiene universidades de muy, muy alto nivel. Melbourne tiene extraordinarias universidades también. Entonces, la universidad de Sydney, Sydney University, la universidad de Melbourne, las universidades en Australia ofrecen grandes oportunidades. En México, afortunadamente, tenemos una delegación, un grupo de personas muy entusiastas y muy amables en el proceso de ayudarte a elegir una buena carrera en Australia. Hay ferias y hay oportunidades. Yo tengo muy buenos amigos en el sector de educación de Australia. Edgar está por ahí. Y también Sofe es un venezolano que vivió en Australia y estudió en Australia y ahora vino a México y tiene una oficina aquí en México. Y además de que se encarga también de los trámites de visa, también él ofrece muchas oportunidades. Estudiar una maestría en Australia o estudiar tu carrera en Australia es una extraordinaria opción. Yo no cobro por mis servicios. Y esto es en serio. Yo no cobro por mis servicios. Yo ofrezco asesoría, ofrezco ayuda para estudiar en Australia y en el momento en que tú te decides por una opción, la que para ti sea mejor, a mí la universidad me da una comisión. Entonces, sí empujo porque te vayas, por eso estoy haciendo este video, pero no cobro por atenderte. Entonces, si tú quieres, si necesitas información, si quieres que te dé asesoría, si quieres preguntarme cuándo son las inscripciones, cómo son los trámites, que te platique de la ciudad de Melbourne, de Sydney, que te hable, por ejemplo, de las universidades técnicas, las universidades de ingeniería, si quieres algo relacionado con nutrición, con medicina, si prefieres una universidad urbana, una universidad en los cuburbios, adelante. Y también tenemos oportunidades en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también es espectacular, está muy cerca de Australia, está al sur de Australia, son cuatro islas, ahí hay dos ciudades importantes, que es Auckland y Wellington. También tuve la oportunidad de estar en ambas, en ambas ciudades, y te puedo asesorar y te puedo ayudar. Nueva Zelanda es uno de los países más increíbles que yo conozco. El Señor de los Anillos, por ejemplo, esa película se grabó en Nueva Zelanda. Es donde detalles interesantes o curiosos de Nueva Zelanda, el kiwi, que es un pájaro horrible, es una bola de pelos y un pico muy grande, come un solo fruto, que es, o lo más que come es un fruto, que se llama también kiwi, que tú y yo conocemos, que es este fruto ácido agrio de verde, que parece entre limón y guayaba, no sé cómo llamarle. Entonces, el kiwi, tanto el animal pájaro como el fruto, son originarios de Nueva Zelanda. El bungee, que te tiras así de 70 metros o 50, también nació en Nueva Zelanda. Yo estuve en Auckland, que es la ciudad industrial, la ciudad capital es Wellington, y, por ejemplo, estudiar tu preparatoria, un año de preparatoria en Nueva Zelanda, o hacer tu carrera en ecología, en ingeniería en Nueva Zelanda, es espectacular. En Nueva Zelanda son los Maori, los aborígenes que están allá, los indígenas, los originarios, son los Maori, y tanto Australia como Nueva Zelanda, son lugares espectaculares para ir a estudiar. Considéralo, si estás terminando tu carrera, y quieres hacer una maestría, Australia es espectacular. Si estás terminando tu prepa, y no sabes dónde estudiar, pero te gustaría ir al extranjero, toma en cuenta Australia, toma en cuenta Nueva Zelanda. Yo soy Rodolfo Bello, aquí en los comentarios voy a dejar mi correo, para que me mandes tus datos, si quieres información, y estamos para ayudarte, ¿sí? Los dejamos hasta aquí, muchas gracias, yo soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Muchas gracias. 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 Gracias.